Como ya vieron, estamos en la ciudad de Houston, Texas. El día de hoy nos dirigimos a conocer el bosque más grande de todo el estado. Este bosque lleva por nombre Sam Houston National Forest en honor al fundador de la ciudad y está a tan solo una hora de camino. Al igual que muchas personas, yo también pensé que todo Texas era como nos lo pintaban en las películas de Hollywood. O sea, todo desértico, árido y con vaqueros por todos lados. Y si bien es cierto que hay zonas así, también nos encontramos muchas otras como estas llenas de vegetación. La ruta que estamos tomando es el Freeway 8, también conocido como Sam Houston Toadway. Este es uno de los tres anillos periféricos de la ciudad. En este caso lo tomé para no entrar al centro, ya que me dirijo hacia el norte, por lo que rodearemos la ciudad por el lado oeste. Pasamos a escasos metros del aeropuerto internacional de Houston, que como dato curioso, el aeropuerto lleva el nombre de George Bush, expresidente de Estados Unidos. El aeropuerto ha sido galardonado muchas veces por ser uno de los mejores de todo el país. Nos encontramos con este motociclista en el camino, y como pueden ver, no traía casco. Y es porque en Texas no es obligatorio usarlo. Obviamente no se los recomiendo, pero ahí está el dato. Dejamos atrás los suburbios y las grandes autopistas para adentrarnos en los confines del bosque más grande de Texas, que como les comenté, lleva el nombre de Sam Houston National Forest. Y como pueden observar, Texas no parece ser tan desértico después de todo. El bosque cubre un terreno de 163 mil acres, o 66 mil hectáreas, que al ser el más grande de Texas, pensaríamos que es uno de los más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, no entra ni al top 10. Estos principalmente están al norte del país. Específicamente, el más grande se encuentra en Alaska, y lleva por nombre Tongass National Forest, el cual tiene más de 17 millones de acres, o 6 millones de hectáreas. Ahora sí ya estamos en lo más profundo del bosque, y se puede notar por la poca luz que entra en algunas zonas por los grandes árboles que lo obstruyen. ¡Gracias! 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 Dejamos el asfalto para encontrarnos con nuestro primer camino de tierra. Me detengo un momento para apagar el control de tracción, y el sistema ABS lo pongo en off-road. Ahora sí, a divertirnos un poco. ¡Gracias! Este video va a terminar muy repentinamente, y los pongo en contexto del porqué. La cadena que traigo en la moto es una cadena nueva, la compré un par de días atrás. Sin embargo, en donde me la vendieron, me dieron una que es para motocross, y estas cadenas no están diseñadas para rodarlas en carretera a altas velocidades, ni por tanto tiempo, así que la suma de eso, y que en la aterrazería la vengo forzando, uno de los eslabones se venció, y solo quedó detenido con una de las dos placas que trae el eslabón. Esto provocó una búsqueda de tres horas por un eslabón nuevo en los poblados que estaban alrededor del bosque, sin embargo no logré encontrarlo, así que abusé de mi confianza pensando que llegaría a la ciudad con el eslabón medio roto, pero al paso de unos kilómetros, se terminó de romper y quedé varado en plena autopista. Afortunadamente la gente aquí es muy amable y servicial, así que la primera persona que se detuvo a auxiliarme fue un motociclista de chopper. Intentamos fijar la cadena con un alambre y unas pinzas, y aunque aparentemente iba a resistir, nuevamente caminó unos metros y se volvió a romper. Para esto, el amigo de la chopper ya se había ido, pensando que se había solucionado el problema. Salimos del bosque para hacer una parada en esta gasolinera que parece sacada de una película. Ahora sí, con el tanque y panza llenos, nos volvemos a adentrar al bosque. Para este punto estaba bastante frustrado y preocupado, ya que aún faltaba mucho para llegar a la ciudad y la tarde caía. No sé si fue el destino o casualidad, pero al poco tiempo, una picup se detuvo y se bajó a una persona que parecía gringo. Pero al empezar a hablar, me escuchó el acento y me preguntó, ¿Hablas español? A lo que contesté con entusiasmo que sí. No sé por qué, pero en ese momento supe que todo iba a estar bien. Me dio una tranquilidad inexplicable. Esta persona era caribeña. No recuerdo el país exactamente, pero trabajaba en la construcción y venía de regreso del trabajo. Sus palabras fueron, Tú no te preocupes, que aquí en la troca traigo para hacer de todo. Y no mentía. Vio cuál era el problema y de una de sus cajas de herramientas sacó un eslabón de cadena. Y me dijo, también soy motociclista. En ese momento no sabía si reír o llorar de la emoción. Lo probamos en la cadena, pero no daban los pines. Ya que era un eslabón para una cadena más grande. Aunque como dijo, ahí se podía hacer de todo. Sacó una cortadora eléctrica de su herramienta y recortó los pines hasta que quedaron a la perfección. Cuando le pregunté cuánto le debía por el favor, sus palabras fueron, que no le debía nada. Que usualmente él se iba a su casa por otra ruta, pero justo ese día, su esposa le encargó unas compras y agarró ese camino de casualidad. Solo me dijo que si veía a alguien tirado en la carretera, hiciera lo mismo. En una de esas, me tocaba verlo a él. No me quedó de otra más que agradecerle y emprender el camino de regreso. Le pedí su teléfono para devolverle el favor de alguna manera, pero lamentablemente a los días mi teléfono se descompuso y perdí su contacto. Espero algún día volver a encontrarlo, pero si ve este video, solo quiero decirle que fue mi ángel de la guarda ese día. Bueno, con eso concluimos el video. Me hubiera encantado grabar esta historia, pero en ese punto estaba más preocupado por arreglar la cadena que por grabar. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto para más aventuras. Gracias por ver el video.